Antes que nada, darle gracias a los patrocinadores que hacen posible este episodio y todos los podcasts a Isna Fighter Shop con su tienda física en el Calero. Vamos a dejar en la descripción el acceso a su página web donde pueden ver todas las ofertas y comprar directamente si quieren desde ahí. También dar las gracias a Canem Sport, especializados en productos de CBD, orientados especialmente a deportistas, pero a cualquiera en general. Y tienen el código de descuento BJJCanarias10, 10 en número, para que si quieren aprovechar y pillar cualquier producto de ellos, pues tienen esa oportunidad. También darle las gracias a HiTypeSpain. También vamos a dejar el código de acceso a su página web directo con el código de descuento BJJCanarias20. Miren, he hecho un ojo, ropa de compresión, ropa de entreno, hacen buenas ofertas, ropa personalizada, así que le he hecho un ojito a su página web. Exacto. Y por último, al último patrocinador, Strongest Heroes, distribuidores oficiales de Zebra en España y en Portugal. Y nada, eso, que tienen material de todo tipo, desde los tatamis, que es lo más conocido, hasta guantes, mochilas, gorras, camisas, etc. Así que, nada, aprovechen y tienen también el código de descuento BJJCanarias10. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Grips & Mix, el podcast de BJJCanarias. Una presentación un tanto particular con mi amigo de Jay Campbell, alias el asesino, el asesino de la India. Nada, tuvimos la suerte de tener el podcast a Titín, conocido por todo el mundo como Titín. Sí. Ah, un todoterreno, ¿no? Se ha pegado en todo, ha competido en todo. La colivalencia, ¿no? Hecha persona. Un luchador, ¿no? Por definición. Exacto. Se pega en todo lo que haga falta, cuando haga falta la categoría que sea, el peso que sea. Sí, se nota también la pasión que tiene esa, ¿no? Por las artes marciales y que como también un poco le inculcó disciplina, constancia y otros valores, ¿no? Sí, los valores. Habló mucho también eso de cómo sigue entrenando al día de hoy, con las pesas, las lesiones. Sabemos que es un tipo que pesa, está lesionado, sigue entrenando siempre. Sí, sí. Nos comentó un poco qué le queda, la famosa pelea de Valenac, el que tanto viene diciendo que quiere hacer. Y un poco también su faceta de entrenador, ¿no? Sobre todo con Dani Bárez, la experiencia ahí yendo a... Haciendo a Las Vegas, en el P.A. y demás. Y nada, esperemos que les guste. Es un pilar fundamental del jiu-jitsu en España, en Valencia. Así que, nada, estamos nosotros muy contentos de haber hecho la entrevista. Como siempre, empezamos de la misma manera, que es preguntando, en este caso, cómo conociste el jiu-jitsu y qué deportes hacías antes. Yo, mira, empecé con boxeo y full contact cuando tenía... Bueno, empecé con judo con cinco o seis añitos en el colegio. Luego ya empecé con full contact cuando no existía en España ni siquiera el kickboxing. Era full contact, muy amateur. Luego ya continué en boxeo y allá en el 2000, 2002, empecé con las MMA. Y a raíz de las MMA ya continué a conocer el jiu-jitsu. Ah, vale, vale, vale. Fue al revés que todo el mundo, ¿no? Que mucha gente se mete en jiu-jitsu y después se pasa a las MMA. ¿Vos empezaste con el... No, yo al revés. Directo a... Yo en MMA. Sí. MMA y luego ya, pues me di cuenta que para llevar una buena carrera deportiva en MMA, era imprescindible el jiu-jitsu. O sea, sí o sí, no... Sí. Es una cosa que no te puedes plantear. Va en el pack de la lucha. Sí, sí, sí. O sea, te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Lo tenía que hacer, tal cual. Tal cual. Titín, ¿y las MMA fueron por el UFC o cómo fue? No, tío. Las MMA era... Porque tenía un amigo mío, que aún tengo mucha amistad con él. Sigo entrenando con él. Que venía conmigo al colegio desde niño. Y un día, casualmente, me lo crucé. Yo estaba en aquella época, pensaba más. La mentalidad era otra, muy de calle, muy de pelea. Sí. Y me lo encontré. Y me dice, tío, vente a probar. Cuando se llamaba Vale Tudo. Claro. Vente a probar Vale Tudo. Y digo, Vale Tudo, digo, este tío, ¿dónde va? Este es un pobre diablo. Muy buena gente, pero... Digo, este, tío, ¿a quién va a pegar? Y me fui un día a entrenar con él. Sí. Y fue esta, tío, la explicación. Y la humillación con cariño que me pegó. Que le digo, oye, tío, ¿cuánto era? ¿Cuánto era escribirse? Que en la época eran 300.000 pesetas. Sí. Y ahí me cambió el chip, tío. Y yo dije, aquí o te pones y eres un atleta de verdad, o eres un papa frita y cualquier niñazo te parte la boca. Sí. Un poquito por... En un principio por defensa personal. Sí. Y por el que era eso no, pues tenía más calle que las ratas. Sí. Y luego ya, gracias a Dios, me cambió el concepto de la lucha y de lo que es la pelea. Ahora, que realmente es lucha, lo que yo quiero hacer, no pelear. Y cambié el chip por completo a raíz de conocer este deporte. Sí. Y gracias a Dios, me ha ido bien, no, me ha salvado la vida a mí este deporte. Sí, eso te iba a preguntar porque sos una persona que se te conoce por competir mucho. En lo que sea, cuando sea, ¿no? Como sea. En lo que sea, tío. Mantener mi estabilidad emocional, tío. Sí. Me da mucha paz la lucha, mucha. Y eso empezó desde pronto, Titín, desde que empezaste a entrenar, ¿viste que querías competir? Sí, tío, sí. El primer campeonato de España que gané, me acuerdo que era Grappling, había profesional, avanzado y beginner. Sí. Y me acuerdo que los canarios en ese día, en esa época, eran los top, digamos, junto a los valencianos. Hicieron un campeonato aquí en Valencia que me acuerdo que vino Julito Santana, vino el Trota, vino el Juanma Suárez. Sí. Un chico que llamaba Norlando, que era buenísimo. Sí. O sea, vino una gente que aún continúa. Sí, sí, sí. Y yo competí en beginner y gané el campeonato de España. Sí. A un canario y a uno de Gijón, del chico este que empezó a hacer mi vida en España, tío. No me acuerdo, tío. Para los nombres son muy malos. Y ahí, ya te digo, en dos meses que llevaba entrenando, me dijeron que no, que no, que no. Que no tenía un nivel, les pedí, por favor, que me dejaran competir, que me dieran la oportunidad y que con derribos y amasando que podía ganar. Y así fue. Y a partir de ahí ya decidí no parar nunca, nunca, nunca. Sí. Intentar hacer. Hubo ya una época que ya me propuse las mil luchas sí o sí. Sí. Y hasta que lo consiguiera. Y ahora quiero cinco mil. O sea, quiero seguir todo lo que puede y me deja el cuerpo, claro. Claro, claro. Sí. Tití, ¿y eso cómo lo llevas? El cuerpo y las lesiones y todo eso, ¿cómo lo llevas? Muy mal, tío. Lo llevo muy mal. Estoy muy jodido de todo, tío. De rodillas, muñecas, codos. Pero bueno, tío, yo es que soy muy positivo. Yo cuando veo gente con problemas reales físicos, creo que somos afortunados. Y lógicamente es un deporte contacto y aquí al que más y al que menos le va a doler algo siempre. Sí. Entonces yo creo que tú, hermano, que lo sabes bien, los dos es vivir lesionados. Sí, de acuerdo. Es que es así. Y el que no quiere hacerse daño, pues se equivoca de deporte. Es un deporte lesivo. Es un deporte que se trata de intentar romper articulaciones a tu rival. Sí, sí. Y cuando palmeas es o porque te han roto ya o porque te van a romper. Sí, tal cual. Entonces el cuerpo está siempre al límite, con mucho estrés. Es verdad. Pero bonito, bonito. Sí. Y, Titín, la última, el ojo que te vimos tan mal, ¿qué fue? La última, la del ojo. Sí, tío, el ojo es que me operé ya de cataratas. Ah, mira. Vale. Y fallo mío, hago sparring mucho, mucho, prácticamente otros días, pero no me pongo casco. Sí. Entonces, en un sparring hace poquito me tiraron la lentilla, se cayó dentro del ojo y perdí la visión. Joder. Entonces han conseguido meterme otra y recuperar algo de visión, pero claro, corre un riesgo muy grande de desprendimiento de retina o de perder la visión. Sí. Porque me han tenido que operar muy cerca de la retina. Sí. Y aparte tengo muchas cicatrices dentro del ojo, internas. Ah, internas. Eso me hace que vea mal. Ah. Joder, es que se te puso, te lo vi cuando digo, que pasó, parece que te ha hecho un golpe de trinidad. Sí, pero no, pero la inflamación, más que del golpe en sí, es que como tengo el ojo tan cicatrizado y tan mal, les costaba entrar con bisturí y tuvieron que hincharlo con aire. Ah, mira. La exageración. Exacto. Es más de la operación de hinchazón que lo hicieron ellos mismos con aire. Qué locura, ¿eh? Porque no me dolía nada, no me dolía nada en absoluto. Claro. Y Titín, cuando tú empiezas a entrenar, en Valencia, ¿no? Siempre estamos hablando en Valencia, ¿no? O sea, residido. Sí, Valencia hay unos años en Barcelona. Ah, vale, vale. ¿Y qué había en Valencia cuando tú empezaste a entrenar? En lo que llamaban Valetudo. Estaba el sur, el sur país de Alejandro Iglesias, que aún mantengo relación con él, quedó de vez en cuando, y ya luego fundaron el SAT. Vale. Y me quedé ahí, de Firat Magdalí, que fue que lo fundó. Vale. Que eran uno del sur, se separaron de Alejandro y ya fueron cada uno por su parte. Pero yo, gracias a Dios, es que me llevo bien con los dos, tío. Eso es lo bueno. Alejandro, lo conozco desde los 16 años que ya fui a su escuela, cuando no era ni sur, pero yo era demasiado rebelde como para poder estar ahí, tío. Era demasiado, demasiado rebelde. Y no hubiera sido bueno para mí, no para mí, y a la escuela no era disciplinado, tío. Y necesitaba un poquito, un toque de atención en la vida que me vino, me vino por suerte o por desgracia, y pensar de otra forma, tío. A ver que hay que llevar una disciplina, unas órdenes, y que no es todo como uno quiere ni cuando uno quiere. Te hacen aprender. A veces los fallos y los errores te hacen aprender mucho. Sí, sí, a la fuerza a veces también, ¿no? Sí, a la fuerza. Pero hermano, una fuerza que bienvenida sea. A mí cuando me dicen, no te arrepientes de nada, tío, ni de lo malo, tío, ni de lo malo. Es parte del camino, tío. Es lo que hay. No he violado a nadie, no le he hecho daño a nadie que no se merezca. Y si le he hecho daño a alguien en exceso, bueno, en exceso porque las leyes son como soy. Pero, cabrón, no te metas con... Ten cuidado. Es que hay gente que luego se mete con los demás y les accionan con un... De una forma que para ellos es muy violenta o en exceso, pero... Más en exceso para mí que me intentes hacer daño si no te he hecho nada. Claro. O sea, lo que digo es que cada uno se toma la justicia un poco a su forma. Entonces, lo que digo ya, mis nanos, no os metéis con nadie y nadie os meterá con vosotros. Así de fácil. Seguir vuestro camino y pasar de la gente. Y ya está, tío. Y si das cariño, recibirás cariño. Si das odio, recibirás odio. Y hay gente muy mala, tío. Hay gente muy mala. Sí, sí, sí. Titín, también te queríamos preguntar con qué otra gente así de alto nivel has entrenado y que te haya servido para mejorar tu lucha, tu jiu-jitsu. Mira, el jiu-jitsu me ha hecho mucho, mucho, mucho bien. Jan Cabral, tío. Mucho bien. Mucho, tío. Porque yo competía mucho en jiu-jitsu. Iba todo, más que nadie. Pero nunca me quedé en cinturón azul y le dije yo. Digo, tío, hay cinturones negros que les he ganado a todos. Digo, ¿qué pasa? Y me decía, ya, hermano, pero no te pones el kimono para entrenar. Digo, ya, tío, pero me lo pongo para competir. Me dice, ya, ya, pero tú o vienes o nunca te voy a dar cinturón. Jamás. Dice, porque tú puedes ser titín y puedes ser quien tú quieras. Pero aquí somos todos iguales. Y este, pues también fue una forma de ver yo. Y digo, hostia, tienes razón. Aquí no hay más que otro. Pero también sí que le dije yo, tú entiéndeme que no puedo estar en todas las clases porque vengo del equipo, vengo del Muayta y vengo del... Todos los días entreno, todos los días. Digo, y voy muy apurado horario. Digo, esto sí, hasta que no me des el negro no voy a parar ya. Me lo voy a ganar como sea. ¿Quieres que bailemos con tu música? Vamos a bailar con tu música. Pero la faixa preta la quiero. Y la quiero ganármela. No quiero que me la dé nadie. No quiero. Porque mira que ha habido otros maestros. Oye, hermano, tú debes ser faixa preta. Llevas muchas peleas. Digo, no, tío. A mí sí mi maestro no me lo da. Yo no quiero la faixa preta absolutamente de nadie. Con todo mi cariño del mundo. Pero lealtad, tío. Lealtad. Yo para eso soy muy leal. Sí, ese fue. Eso te iba a decir. ¿Cómo fue tu camino con el kimono? Desde que conociste a Jan, fue con él. Sí. Jan es el que me hizo un poquito subir para arriba. Y sobre todo competir mucho, tío. He competido mucho en kimono. Mucho. No siendo el más amante. Me encanta el kimono. Soy mal alumno, tío. Para las clases me gusta combate, combate y combate. Y el jiu-jitsu, lo sabéis borrido bien, evoluciona muy rápido, muy rápido. Sí, muy rápido. Para mí, para mi edad, demasiado rápido. Sí. Yo tiro a hacer un berimbolo, tío. Es que me rompo el cuello solo yo. Ha evolucionado, que es una locura. Y lo noto. Cada campeonato que voy, cada día me cuesta más. Cada día más. Sí. Pero bueno, eso es un reto bonito para mí. Sí. Sigo disfrutando. Sigo disfrutando. Por lo menos no te vas a aburrir. No, no, no. Son todo putas guerras, tío. Porque hay gente que solo hace jiu-jitsu. Sí, sí, sí. Y yo igual llego de... Me he tirado tres semanas haciendo sparring de MMA para un compañero. Y hay un campeonato, me pongo el kimono y voy. Y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, tío. A veces sale bien, a veces mejor. Y mal no. Es que para mí siempre sale bien. Porque he competido, pues sale bien. Después, Jay te preguntaba de kimono, pero yo me acuerdo de una época que te fuiste a la América Top Team, que para ti que te gusta el MMA, eso habrá sido como ir a Disney, ¿no? Más o menos. Sí, tío. Pero también te voy a decir una cosa. Me llevé, a ver. Yo creo que la gente entienda desde mi forma de pensar. Igual me equivoco, ¿eh? En la América Top Team, ¿qué nos ofrece o qué nos ofrecen los americanos? Sí. Un equipo con mucha gente del UFC. Yo, o tú, o vosotros no lo podemos ofrecer. No tenemos ese cliente aquí. Pero cliente nivel, o sea, como maestro, nivel técnico, nivel de ejecutar un entrenamiento y nivel de preparar una persona, tenemos mucho nivel. No tenemos que envidiar nada a nadie. A nadie. Yo estoy seguro que en mi escuela hacemos más sparring. Y hay más que ninguno que he ido en mi vida. Porque es como soy yo. Sí. Lo que no te puedo ofrecer a Dani Baric en este caso. Dani, no te puedo ofrecer a los mejores 57 kilos del mundo. No, claro, claro. Él tuvo que irse en busca de sparring ahora. Brandon Moreno, sí. Por eso, Dani, que me quiere mucho y me respeta mucho, me dice, ¿qué te parece si yo vete unos días con Brandon? Y Brandon le ha dicho, oye, por favor, ¿te puedes quedar a hacerme el sparring para la pelea con Figueroa? Y le digo, aprovecha esta oportunidad porque yo no te lo puedo dar. Sí, claro. Eso sí, cuando vengas, te pongo al 500%. Pero el nivel de Brandon Moreno, yo tengo 44 años. No tengo su explosividad. Tengo técnicas que Brandon no tendrá, como Brandon tiene técnicas que yo no tengo. Pero bueno, pero yo, ¿de quién hoy en día se aprende en muchos sitios? Sí, sí, no, no, lo entiendo. Pero me imagino que uno, yo soy un friki, pero fuertísimo de las MMA. Y yo me imagino que digo, mirá, aquí está este, está el otro, está el otro. Me volvería loco. Más allá de lo que dices tú. Te vuelves loco con la cantidad de gente que hay. Te vuelves loco. No, y aparte, para ir, vale, quiero verte. Prepara dinero. Ah, joder. Yo cuando voy a la América Topin, antes con Juan iba y no me cobran ni nada. Ahora están cobrando 300 euros la semana, que para mí no es caro, porque estás con la Champions League de las MMA. Claro, claro. Pero claro, 300 es el ginacho, pero cógete en una casa en Miami y come en Miami. Y viaja. Es muy caro. Sí. Entonces, yo he luchado mucho, pero como me dice mi mujer, dice, mira, hay mucha gente que soñaría por hacer tu vida, pero no se lo puede, no dispone de la economía. Pero que es mucho valiente como yo, que lucharía como yo o más. O sea, yo no soy un elegido por Dios. Soy una persona que gracias a mi trabajo y gracias a mi forma de pensar y mis ahorros y mis inversiones, he podido permitírmelo en muchos casos. Sí. Porque competir es dinero. Y vosotros lo sabéis. Sí, sí, es gastar. Es dinero. Es mucho dinero. Sí, sí, sí. Más que si compites tan seguido como lo haces tú. Es mucho dinero, tío. Digo, mi mujer me riñe, tío. Le digo, tío, no pumo, no bebo, no voy con mujeres, no quiero autocoche. Prefiero gastarme no competir, te lo digo. Tienes que pedir permiso, ¿no? Como el niño pequeño, mira, puedo ir a competir otra vez. No, pues encima la cuenta la lleva ella. Y le digo, oye, dame dinero. ¿Para qué? Digo, para irme de viaje. ¿Cuánto? Digo, joder, María. No sé. Dame de leche. Que no me muera de hambre. Porque tampoco, no soy caprichoso en ese aspecto. Yo con tener mi entrenamiento, mi luchita, mi playa y mi... Por eso, mira, me encantaría vivir en las islas, tío. Sí, tío. Sí, viene seguido, ¿no? Sí, tío. Cada vez que puedo voy a ver a Juan. Pero que... Mira, ayer me iba a hablar con un amigo mío que vive en Fuerteventura, que me gusta mucho también. Y le digo, tío, mírame casa por ahí a ver qué hay por ahí, tío. Porque me gusta mucho, tío, Canarias. Entonces, tenéis una calidad de vida envidiable. O sea, es una maravilla, una maravilla. Es verdad. Es verdad que eso hablamos hoy. La cantidad, encima la cantidad de gimnasios que hay. Para lo chiquito que es esto. Nosotros estáis en Canarias, Canarias. Sí, estamos aquí en las palmas. En Gran Canarias. En las palmas. Es que es una locura, tío. Yo cuando voy a ver a Juan, me llaman Julito, me llaman Sil Catarino. Es que no me da tiempo. No, soy mucho. Yo es que sería feliz aquí como un cabrón. Sí, sí. Y visitando a todos. Y yo, además, soy de los que pienso que hay que tener tu equipo. Ser fiel a tu gente, a tu maestro. Pero al mismo tiempo, ni Dios ni amo, tío. Yo si me apetece entrenar contigo, voy a entrenar contigo. Y si te va mal con menganito, pues no me lo digas. No me hables mal de nadie, que no me gusta escuchar cosas malas de nadie. Y si me hablas mal de alguien, prepárate porque igual es mi amigo útil a defenderlo. O sea, no me diga nada de nadie. Exacto. Entonces, que la gente disfrute, tío, y se deje de historias. Que si menganito, bueno, hay gente buena, son todos. Es que es como cuando dicen, Dani merece estar en la UFC. Claro que sí, pero como Dani mucho más. No, pero Dani se lo merece. Que cerrada fue la pelea esa. ¿Cómo sufrimos? Sí, tío. Joder. Ya, pero peleando fuera hay que hacer más. Y ya está, no hay más. No es tiempo de llorar y quejarse. Va a tener oportunidad de nuevo. Sí, ahora estamos intentando, está mirándolo muy bien, con el profesor de Brandon y con su manager. Raúl Arbizu, ¿no? Luchar varias luchas en Tijuana. Sí, ellos tienen su propio evento ahí mismo, en el Entram. Hacen uno. Está en Lux también. Y sale por el UFC Fight Pass. Claro, que es un escaparate que te cagas. Ahí salen un montón. Exacto. Y yo creo que Dani, quien le venga, le puede hacer daño. Dani, lo que se vio en el Contenders es un 10% de lo que es él. No, si lo sabemos, todos los que le hemos seguido un poco a la carrera, sabemos lo que hay, es una locura. Fue su peor entrenamiento, fue el Contenders, tío. Por la presión, cuando cayó y le cogió la espalda muscularmente, se agotó. Sí, sí. Fueron un cúmulo de despropósitos, tío. Pero bueno, la lucha, hermano, ¿sabes qué es así? Sí, ahí son días. Pero bueno, ahí queda la experiencia y en base a eso, corrige tus errores y sigues avanzando. Exacto. No, y lo que le dije yo en el último asalto, tío, sal a matar, no te dejen nada, tío. Tal cual. Sal a matar, a matar. Y si no que te enojen, pero que vean un bravo, que vean un valiente, que vean siete brechas, y que digan, hijo puta, se mata. ¿Qué es lo que quieren ellos? Olvídate, claro. Gente que haga ruido, que peguen. ¿Qué es lo que quieren? Por eso mira la cantidad de mexicanos. El mexicano lucha así, muchos de ellos. Mira, entran metidos siete este año. Es una locura. Sí, sí, sí. Es una locura. ¿Pero por qué? Porque son luchar o morir. Sí. Los tienes que matar. Sí, sí, tal cual. Es que no es más. Sí, sí, sí. Son muy guerreros. En el Combate América, yo que los he conocido mucho, hostia, son muy guerreros los cabrones. Sí, sí, joder, que son guerreros. Sí. Titín, ¿y tu faceta de entrenador vino mucho más tarde? ¿O ya desde el principio que empezaste a entrenar también ya dabas clases? No, yo creo que mi faceta de entrenador fue un poco cuando yo me vi capaz de entrenar de verdad a la gente. Yo creo que todo esto tiene un camino, tío. Y el que es entrenador es entrenador, el competidor es competidor. Yo sí, soy entrenador y compito. Pero lógicamente las MMA ya no puedes estar haciendo uno por cien. Entonces yo creo que cada cosa tiene su tiempo y su momento. Y yo pues con tantos, tantos años de octógono, de ring, de tatami, de playa, de mil luchas, pues creo que tengo un poco potestad para poder hablar y un poquito de saber estar encima de la jaula. Creo que puedo dar buenos consejos. Si no lo creyera, como no lo quería hace diez años, pues nunca voy a dar clases. Me lo proponía y decía, pero yo qué clase voy a dar si soy un cinturón azul, tío. No puedo darte clases. Yo tener cojones y entrar ahí dentro no es saber. Yo tengo lo principal, los cojones y la palabra. Pero ahora falta saber. Para eso el saber se puede hacer. El tener pelotas y tener la cabeza firme se nace, creo yo. Está igual, sí. Opino igual. Se nace. Y luego ya te formas como luchador. Y como luchador yo creo que nos formamos todos, todos los días. Todos los días. Yo no tengo ni puta idea aún, te lo juro. Mira que... Y de repente viene un cinturón blanco y te haces... Oye, ¿has probado esto? Y haces... Madre mía, qué razón tienes. ¡Hijo de puta! En vez de cogerme así, me cono. Pero aprieta los dedos en el tendón del cuero. Y haces... ¡Joder, puta, qué cabrón! Y es así, tío. Es un aprendizaje continuo. Si no... Por eso es que no nos aburrimos. Es que no nos aburrimos porque siempre pasa... Es infinito, es infinito. Más el kimono, que es un asco, que es lo que dices tú. Berimbolo. Berimbolo, bueno, ponele que es algo ya conocido. Pero después te vienen... No, y el... Keymaster hook. Y eso, qué mierda es, ¿no? Que si pones el pie así, no sé qué, digo... De locos, de locos, de locos. Mira, yo me acuerdo de una época, tío, que gané muchos campeonatos de España de grappling seguidos. Y en mi peso, tío, me di... Siempre eran los mismos. Sí. Y digo, oye, tío, digo, yo ya paso esto. Siempre somos los mismos. Y aquí no hay nadie de verdad que me... Que me pueda hacer sombra en ese peso. Y de repente apareció el Frank Alcalde. En los campeonatos de España. Y digo, hostia puta. Me apunta una Abu Dhabi. Llego a la final con él. Y yo ganando, pa, me finaliza. Y hago, cuidado, cuidado. Que hay un nuevo macho en la cama. Sí, sí. Y ya volví. Nunca pude con él. Pelé con él tres veces. Nunca pude con él. Y dije, cambia de peso. Que me cago en... Que este está aquí para quedarse por vida. Y así ha sido. Y así ha sido. Sí, creo que perdió recién este año. Porque echaba diez seguidos o algo así. Sí, sí. Este año perdió. Pues ya es raro, ¿eh? Ya es raro. Sí, sí. Y ahí ya bajé de peso. Sí que gané alguno. Pero ya tuve uno con Julito Santana. Ganó el uno. Te mandó un saludo, por cierto, Julito. Te mandó un abrazo. Yo quiero mucho. Menú, hijo de puta. ¿Cómo me ganó? Me hizo la doce, trece, tío. ¿Cómo me derribó? Qué cabrón. Me derribó y me iba. Mientras lo que yo me iba hablando, me decía, perdóname, hermano. Perdona. Porque me iba reullendo la lucha. Me decía, perdóname. Y yo, ¿qué coño? Perdón, hijo de puta. Que eres muy listo, cabrón. Es muy estratega, tío, Julito. Recién lo vimos. Hizo un evento. Hoy tuvo un evento de grap. Recién venimos de ahí. Y le dijimos que íbamos a contigo. Sí, hoy uno de niños. Casi todos niños. Pocos adultos. Y te mando saludos. Pues yo, tío, al próximo que hagan, tío, a ver si me pillan con tiempo. Subo y compito, tío. Yo ya te digo, a mí me dicen que la semana que viene hay uno y vaya que voy. Sí, sí, sí. No me lo pienso. ¿Y qué te queda, Titín? Porque disciplinas has tocado casi todas. El bar en aquel. Sí, ¿no? Le tienes unas ganas, ¿no? Mírame. Te lo juro que probablemente pierda la visión del ojo. Pero, tío, 50-50 me la juego, tío. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, tío. Si no, sé que ya cada día estoy más lento, peor de reflejos y peor de vista, de todo, claro. Y aparte tengo los ligamentos de las dos muñecas rotos. Y me tienen que operar y meter hierros para fijarlas. Porque tengo mucho dolor, tío. Y se me han roto lo que son todos los huesos de aquí. Se me han calcificado. Ah, claro. Entonces, la movilidad es muy jodido. Lo que a mí mismo es el dolor más intenso que tengo y el peor. Entonces, como sé que esto tiene caducidad, ¿qué hace el bar en aquel, tío? Como sea. Como sea. Y ya tengo dos o tres rivales mirados que son muy, muy, muy amigos míos. De los que puede llamar hermano mirándoles a la cara. Y nos vamos a pegar, nos vamos a matar. Los quiero mucho, pero los quiero matar a esos dos hijos de puta. Y ellos a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos a mí. Son bravos, tío. Son muy bravos, tío. ¿Eso sería qué? ¿Lo montarías tú o tú querrías solo lo que harías? Bueno, hermano, prefiero ya en una velada con una bolsa muy, muy, muy interesante competir para ellos, ¿vale? En una velada. Lo que pasa es que me gustaría hacerlo a mí, hacerlo también una especie de pay per view, poniendo un precio barato, algo muy económico, para cualquier persona le apetezca que diga. Tío, hermano, mira qué barato. Pam. Porque si pones caro, la gente se corta. Un precio calderilla que la gente diga. Pam. Y aparte, eso sí, la entrada en directo en mi gimnasio, algo cara. Pero tampoco una locura. Digamos 50 euros. Sí, sí. Meter dos de pelea, mala mía. Oye, que lo vea caro, que me rompa todas las cejas el tabica aquí, los dientes por los suelos. Que no venga, tío. Que no creo que haya un deporte de los más lesivos, ¿eh? De combate. Sí. Sobre todo yo creo que más que nada para las manos, tío. Sí, se rompen todos. Para los metacarpianos. Sí. Como te metan en el cráneo y choques aquí, metacarpianos por los aires. Y yo ya me los he roto y son jodidos. De recuperar, ¿no? Sí. Tiene pinta. Sí, son complicados. Y después de lucha no te queda nada, ¿no? Porque has hecho de lucha, has hecho sambo, has hecho grappling, shushikisoo, judo, me imagino también. Sí, Muay Thai, he hecho grecorromana, olímpica. Sí. Lucha a playa en un mundial de turquía. Sí, me acuerdo, sí. Tío, fui ahí engañado, tío. No sabía ni lo que era, ¿no? Y apoyo a la rodilla eliminado. Bueno, fui engañado. Fui engañadísimo. Allí en Antalya, tío, fue. El primer campeonato del mundo que hubo fina, fue. Sí, 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 porque la verdad es que es un deporte bastante nuevo. No dejaba competir. Sí. Y la verdad que he hecho bastantes cosas, tío. Pero que Yugu sin calle he hecho. No he competido. Pero sí que te puedo decir, para mí personalmente, es el deporte más duro que he practicado, tío. Que es cara atarcao. Sí, ¿no? Es muy duro, tío. Porque es todo el cuerpo que la gente... Ah, pero es que en la cara no pegan. Sí, pero se matan. Porque aún te pegan aquí, te apagan y te duermen. En el cuerpo es atalar. Te talan, tío. Te talan. Las tibias son tubos de acero, tío. Pegan durísimo, durísimo. Es un deporte que yo aprecio y quiero y respeto mucho, tío. Y aparte aquí hubo un maestro de carácter caos, Santiago Larcón, que ha sido parte muy importante en mi mundo y mi cultura de la lucha. Yo he estado muchos años con él en kickboxing, en boxeo, trabajando de noche con él. Y es una persona que quiero mucho. Y en el carácter, en el carácter en España, es una leyenda. Ha hecho mucho ese chico. Titín, en jiu-jitsu, en grappling, en MMA y eso, ¿hay algún evento, alguna liga que te gustaría competir, que todavía no hayas competido? Es imposible para mí el VCC por edad. O sea, imposible. Ojalá, tío, ojalá. Por lo demás, como he luchado en M1, Cage Warriors... Es que he luchado muchas, tío. Por lo menos he luchado un poquito en lo mejorcito que ha habido. Y... No, tío, el VCC se me ha quedado ahí, pero también tengo una cosa. Se me ha quedado ahí, tampoco ha sido mi sueño, nunca. Cuando yo era joven, era un sueño inalcanzable para nosotros. Claro, claro. Era una cosa... Era inalcanzable. Y yo, como lo que he querido también es luchar donde sea, contra quien sea, lo he hecho, tío. Entonces, no como hay gente, a veces, gente... Nunca llegarás. No, pero que no me quita el sueño. O sea, me voy a quitar el sueño por no estar con mi mujer, no estar con mis hijos, eso sí. Me hubiera jodido algo más. Pero eso, no. Y cuando veo gente que lo consigue, hostia, pues me alegro enormemente por ellos. Pues, tío, joder, qué suerte tener. Qué suerte no. Una suerte buscada y trabajada. Sí, sí, claro. Pero, olé, su polla. Mira, WhatsApp y cuando fue, tío, no apostamos por él, nadie, nada. Yo el primero y en su cara se lo digo. Me voy al tub. Y digo, pero ¿dónde va este puto loco? El otro día competí con él en un absoluto y me lo jodí. ¿Dónde va este loco? Y nos pide peleas en el Fight for Life de Barcelona. Y lo metemos ahí con un calzador que no conoce ni su madre. Y yo, nada, por suerte. Y cuando lo cogieron, digo, su puta madre. Y creo que encima él le gana en primera a un favorito. Que era un pibe argentino que había enviado que iba a hacer el café y le ganó en primera. Increíble, tío, lo que consiguió. Y luego ya, pues, todo lo que han ido detrás, tío. Juan, yo viví la época suya en el América Top Team. Y no tenía nada, nada, nada fácil, os lo aseguro. Nada, tío. Nada, le hacían ahí muy bien, tío. Bullying, le hacían bullying. Era muy bueno, pero no era de allí. Y le decían, ese tipo de puta gordo, ¿quién es? Este cabrón que nos tira como una mierda a todos. Porque si tú vieras, como cuando cogía a los UFC, a Peña que iba a diez peleas, ¿cómo los re... O sea, los pisoteaba. Y yo digo, loco, te van a acabar quemando el coche. Le vienen mal. Hombre, a mí me van a hacer sparring con los tops. Y a él, no, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú. Mañana, mañana. Sí, sí. Y el hijo puta me dice, voy a llegar, hermano. Voy a llegar solo, pero voy a llegar. Y ha llegado, tío, el cabrón. Es muy listo, tío, es muy listo. Es muy listo. O el Tupuria, el Tupuria está matando, tío. Es una panchada. Y el Joel, el Joel, o sea, no deja de impresionarme, ¿eh? No, Joel creo que es el primer español en vez de ser un Top 15. Está en el 15 ahora. Es una locura, tío, a los que está ganando. Aunque ganó el otro día en el América Top Team, de los respetados que hace, que también hace de entrenador. Sí, sí, que ha empezado de pibe. Que ha empezado jovencito ahí. De jovencito con sus padres. Y yo cuando vi, dije, madre mía, qué marrón le han puesto. Yo también. Aparte, le han puesto un marrón para hacerle carrera al otro, ¿eh? Claro, pues el otro venía a encabezar para volver a la senda del triunfo. Claro, y no. Y del América Top Team con al Silvero en la esquina. Sí, sí, sí. Es un tío con mucho, mucho peso. Con su gente de León, con Wasabi, y los ha partido por la mitad. Aparte fue contundente, ¿eh? Qué paliza le metió. No, no. De no dar oportunidad. Decir, te parto la boca y a tu casa. Así, así fue. Oye, ¿qué tal, loco? Que si empatas, si lo matas, empatas. Sí, sí, sí. O sea, que casi te mataba. Exagerado, exagerado, tío. Lo mató, lo mató. Y vos, ¿hace un par de años veías esta posibilidad de que haya tres españoles y el nivel que está teniendo el panorama nacional? Yo no, tío. Yo no me esperaba este progreso y el ranking y las victorias que están teniendo, ¿eh? Te lo digo sinceramente, tío. Tu puria, estoy alucinando. Sí, sí. Alucinando. Porque tu puria llegó a luchar con un alumno mío que nunca había peleado en profesional. Solo ha hecho una pelea. Y mi alumno no le ganó de milagro. Pero al final tu puria se hizo con él. Sí. Y yo decía, oye, si el chavales es bueno, pero bueno, UFC. Sí. Y es que los está matando, tío. Sí. Los está matando. Y me alegro mucho por él, porque es buen tío, es un buen tío. Y por los Climen, tío. Sí. Son buena peña. Son gente de calle, de barrio, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de cojones, de palabras, de competidores. Sí. Son gente, tío, que ya ves, yo he competido contra Quirmen. Y son buena gente, tío. O sea, me alegro de corazón que estén donde se merecen, tío. Me alegro, me alegro de cojones. Sí, la verdad es así. Totalmente. Titín, ¿qué le recomendarías a las futuras generaciones que se quieren dedicar a esto y que quieren llegar a esos niveles que estamos hablando de Juan Espino o tu puria y eso? ¿Qué le recomendarías a ellos? Que entrenen, tío, mucho, mucho, mucho. Que no olviden, que no olviden que puedes subir o la bajada por ser muy grande. Y hay un futuro por construir, ¿vale? Y que cada uno sabe la solvencia económica que tiene su casa y las posibilidades. Yo, mira, mis hijos, si mañana me dicen que se quieren dedicar a esto, a esto, o al sur, o a lo que ellos quieran. Al deporte que sea. Yo sí puedo y me lo puedo permitir. Soy el primer sponsor que van a tener. Pero si no hay alguien que te traiga la comida a casa, cuidado. Primero paso uno, ten tu trabajo. Y luego, oye, mira, eres un portento. Te coge un equipo a nivel mundial que te pone casa, comida. Júgatela. Júgatela porque eres joven. Y si el sueño se acaba con 23 años, no pasa nada. Sigues teniendo una vida por delante. Otra cosa con 40. Olvídate, no te hagas paja mentales. Pero joven, inténtalo, tío. Porque, oye, no miras que tengo la posibilidad. Me he sacado, he hecho abogado notario. O luego, tienes un porvenir de puta madre. O tengo una empresa, mi padre, que si la llevo, tal. A ver, piénsatelo dos veces. No la cagues. Pero si tienes un sueño, pesa por él como un cabrón. Como un cabrón. Siempre hay que arriesgar, también es verdad. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar. Pero es que eso yo lo veo tan, tan, tan personal, tío. Sí, ¿no? Porque de fuera, el sueño americano, el... Cuando vemos, no sé hoy, sino mañana, pero seré el campeón. Es muy bonito, pero eso le pasa a uno. Campeón hay uno, de verdad. Es la historia. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo gente, chavales jóvenes en mi gimnasio, estudia, tío. Estudia y estudia y veremos. Y tiempo al tiempo, no hay prisa, tío. No hay prisa. Porque, coño. Y luego vosotros sabéis, tío. Luego vienen las facturas, los pagos. Y la vida no es fácil. El que dijo que era fácil, es hijoputa la rico. No es fácil. ¿Qué va? No es fácil. La vida es jodida, tío. Muy jodida. Muy bonita, pero muy jodida. Es una década 25 de arena. O sea, es la vida. Sí. Es así. Sí, sí. Buen conchado. ¿Sabes qué? No. Titín, ¿querés hablar de algo que no te hayamos preguntado? Comentar algo, lo que quieras. Lo único, daros las gracias de corazón y que la gente entienda, tío, que por gente por vosotros se nos conocen muchos sitios. El deporte se escucha en muchos lados y sois parte de todo este juego, de todo este trabajo. Ojo, al final, mira, la unión hace la fuerza. Sí. Si yo lucho, le echo cojones, le echo valor y le echo huesos rotos, pero no tengo nadie que eso lo cuente, no me conocen ni en mi casa. Es así. Yo antes no tenía Instagram, no tenía Facebook, no lo quería ni ver, pero me di cuenta que no existía. No existo, tío. Y tú puedes hacer con esto, con las redes sociales, un buen trabajo, como hacéis vosotros, o como creo que hago yo, con mi marca de ropa que me sirve para mucho. Sí, sí. Puedes hacer el Zoom normal y el gilipollas. Entonces yo creo que esto bien llevado nos puede hacer mucho bien a todos. Y gente como vosotros que está haciéndonos una publicidad gratuita al deporte y a uno personalmente, pues qué menos que sea agradecido en la vida. Qué menos. Nosotros tenemos las gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que es fin de semana, que cuesta. Sí, hermano, pero para mí para estas cosas no me cuesta nada porque hablo de cosas que amo. Es que no hay nada que me guste más. Nada. Entonces es fácil para mí este trabajo. Gracias a Dios. Y Tim, te decimos muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi hermano. Cuando vaya a Canarias, nos llamamos y quedamos. Venga, nosotros estamos entrenando con el chule en este momento, en el club de lucha Buenarteme. Así que cuando quieras puedes pasar por ahí. Perfecto, mi hermano. Tim, muchísimas gracias. Gracias, Tim. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Chao. Chao. Chao.